Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo de cómo podéis ganar hasta 180 dólares semanales o más, dependiendo vuestra dedicación, con CPA Marketing y Content Locker. El Content Locker está funcionando muy bien en estos días, así que te invito a ver este vídeo para que veas cómo puedes generar estos ingresos con CPA Marketing y el Content Locker. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que guardes este vídeo en tus listas de reproducción favoritas y sobre todo a que lo compartas. Mirad, vamos a ver cómo es esto de generar 180 dólares semanales con el CPA Marketing. Es muy sencillo. Vamos a necesitar una landing, una red de CPA, hosting para nuestra landing y tráfico. Muy sencillito. Vamos a verlo paso a paso. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a crear nuestra landing page. Para eso vamos a ir a una web que se llama card.co. card.co. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú puedas seguir el vídeo paso a paso. Vamos a hacer una landing. ¿De qué va a ser la landing? Muy sencillo. Vamos a ir a Twitter. ¿Por qué Twitter? Porque Twitter tiene un contenido muy específico para lo que vamos a crear nosotros. Para esta estrategia te sugiero que te hagas varias cuentas de Twitter. Una 5 o 10 cuentas mínimo y no uses tu cuenta personal, no uses tu cuenta personal, hazte otras y trabaja con esas cuentas. Mira, vamos a buscar contenido trending en Twitter. Vamos a dar aquí donde dice explorar, le damos clic y en explorar se te abren tendencias que es el trending, el COVID, bla, 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 bla. Ahora nosotros vamos a tendencias o trending si lo tienes en inglés, trending y vamos a ver que nos ponen las tendencias. Aquí me lo pone en Canadá porque yo la tengo para Canadá. Tú puedes poner lo que tú quieras. Si te vas a esta aspita vas a darle clic en configuración y aquí te va a preguntar de dónde quieres el trending. Tú puedes poner el trending del país que tú quieras, el que a ti te guste, Alemania, por ejemplo. ¿Ves? Y me pone explorar en Alemania. Y en Alemania nos pone lo que hay, mira, tendencias en Alemania. Supermark, no sé qué sea, la verdad es que no se pronuncia el alemán, así que no sé lo que diga. De Pellogue, Bundestag, bla, bla, bla. ¿Qué quiero que veas? Veamos que hay muchas búsquedas de cada tendencia, muchas búsquedas. Por ejemplo, esta tiene 11.000 tweets. Ahora, durante la última hora, estamos hablando de la última hora de los trending. Se tiene un montón. Vamos a ver lo que es el... Esto es política, así que no. Por ejemplo, este, fútbol. Le damos clic a esta y este es el hashtag que tiene muchísimas búsquedas. Ese hashtag. Y vemos que hay noticias de fútbol, es fútbol, fútbol, es de un partido. Supongo que BMG será Bayern Múnich, supongo, no lo sé. Pero es tendencia, es tendencia en Alemania el Bayern Múnich. Y nosotros vamos a crear contenido para el Bayern Múnich, en este caso. Vamos a hacerlo con Canadá, que es la última que yo hice. Y dentro de Canadá, la tendencia es Canucks. Canucks es un equipo de hockey. En Canadá el hockey es tan apasionante como en la India el cricket o como en muchos países americanos el fútbol. Y aquí vienen diferentes tweets de hashtag Canucks. Ya tenemos una tendencia que tiene muchísimas búsquedas en este momento en Twitter. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer una landing page para Canucks, que es el equipo este, para atraer a la gente a nuestro content locker. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, ya que tenemos la tendencia, nos vamos a ir a Google y en Google vamos a buscar cosas de Canucks. O en YouTube, también puede ser en YouTube. Vamos a verlo. Yo busqué Canucks, es esta, y además me fui a los filtros y que fuera hoy. Tendencias para hoy, porque nosotros queremos que sea tendencia, no queremos otra cosa. Queremos que sea lo más rápido posible. Y me han aparecido todas estas. Wild Canucks bla bla bla, Vancouver Canucks, Wild Spoiled Canucks, Cagnus Kraken, Cagnus News. Mira, este es muy bueno, Cagnus News, Travis Hamoney Coming Back, Vasily Podcon, no sé pronunciar, perdonarás mi pronunciación. Travis Hamoney Coming Back, Vasily Podcon, no tengo idea del apellido de este hombre. Pero está bien, está muy bien, hace 14 horas, ya tiene dos mil y tantas visitas, lo cual está muy bien. Ya tengo, voy a recapitular, ya tengo mi tendencia de Twitter, que es Casnook. Tú puedes elegir el país que quieras. Ya tengo el contenido que me interesa, que es este. Voy a buscar en Google una imagen de esta tendencia. Lo he buscado aquí, ves, he puesto Travis Hamoney Coming Back, Vasily Blah Blah Blah, y me han aparecido estas imágenes. Entonces, yo he pillado esta, que se ve bonita, la he buscado aquí, la he descargado, y con eso voy a hacer la landing page. Voy a la landing page con esta web para hacer una landing page sencilla, bonita y gratuita. Este es el hosting que yo voy a necesitar. No tengo que pagar nada, aquí me lo alojan, ¿vale? Insisto, abajo los enlaces. Tú te tienes que dar de alta, yo ya me he dado de alta, así que solo me tengo que loguear. Y una vez logueada, te llegas aquí y vamos a elegir una landing. ¿Ves? Están todas. Profile, landing, formas, portfolio, sectioned. Nosotros vamos a dar clic donde dice landing. Y dentro de landing, fíjate que hay muchas, nos vamos a ir hasta el final. Y en el final vamos a elegir esta, que dice My Disruptive App, y la vamos a seleccionar. Vamos a hacer esta porque es una landing muy, muy resultona. Vamos a quitar esto y vamos a hacer nuestra landing. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un fondo. Y el fondo, le vamos a dar clic en cualquier lado. Fíjate que tiene el icono de una mano. Y en cualquier parte que le dé, le voy a dar clic. Ya me dice, sube la imagen de fondo, background. Le voy a dar a la imagen que acabo de bajar. Yo ya la tengo preparada. A veces esta, le doy open. Mírala, ahí está. Lo voy a hacer grande. Esto que abarque todo, todo lo de Travis. Eso es. Y le doy a aceptar. Acepto. Como ves es muy sencilla. Míralo. Ahí está. Súper bonita. ¿Vale? Y aquí yo le voy a poner el contenido que sea viral. Como va a ser en inglés, vamos a ponerle aquí, que estamos hablando de estos que vuelven. Me voy a ir a un traductor de Google. Y en el traductor voy a poner, primero en español, para que me lo traduzca en inglés. Si quieres que vuelva, y vamos a ponerle aquí, vota sí o no. Ya está. Eso es todo. Voy a copiarlo. Les lo copio. Me voy a mi página, a esta, y le voy a poner eso. Que vuelva, dice uno. Y aquí vamos a poner otro texto sencillito. Exprésate. Le vamos a poner exprésate y mira los resultados. De la votación. Vamos a copiarlo. Me voy a la página. Y esto se voy a poner. Exprésate y mira los resultados. Y ahora sí, aquí voy a poner un sí o un no. Ves aquí donde dice donuad. Morinfo. Aquí voy a poner sí. ¿Ves? Y aquí voy a poner no. Y aquí en más información, vamos a ponerle no. Ah, esperar. Aquí hay un error. No tiene que decir sí. Tiene que decir yes. Porque estamos en yes. Y ahí. Y el otro no. Ya está. Ya lo tenemos. Tenemos el yes y el no. Si queremos, le vamos a poner colores más atractivos. Aunque yo creo que se está bien. Podemos ponerle color opcional. Versus like, Hannover, Label, bla, bla, bla. On click, bla, bla, bla. Vamos a dejarlo de momento así. Tal como está. Le vamos a dar a don. Y vamos a poner aquí, en estos botones, nuestro Content Locker. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora a una página de Content Locker. Tú te vas a la página que tú quieras. La que más te guste. Yo me voy a ir a CPA Grip. Porque es la que uso para hacer tutoriales. Entonces, esta es la página que voy a utilizar. Y dentro de CPA Grip nos vamos a ir a Monetization Tools. Y dentro de Monetization Tools vamos a elegir URL File Locker. Vamos a dar clic en URL File Locker. Y aquí está. Y vamos a hacer un nuevo URL Locker. Le decimos que sí. Que continuemos. Ya lo tenemos. Se abre el editor. Y vamos a elegir una plantilla. ¿Qué plantilla? Esta plantilla. Vamos a dar clic a la plantilla. Y vamos a poner en el fondo la misma imagen que tenemos. Aquí. En esta página. ¿Vale? Y para eso, yo había bajado ya la imagen. Y arriba tengo el sitio de donde la descargué. Así que me voy a copiar esa URL. Me voy al Content Locker. Me voy a donde dice Style. Asegúrate de verla antes de guardarla. Y donde dice Style, me voy al Background. Y dice URL Assets. Voy a quitar todo esto. Lo quito. Y pongo la mía. Le doy a refrescar al previo. Y ya está. Míralo. Lo ves. Ahí. Ya la tenemos. Eso es todo. Y aquí, en lugar de Complete Survey to Pro, bla, bla, bla. Es Complete a Survey to. Para probar que eres humano. Y vamos a poner nuevamente a nuestro traductor. Y le ponemos ver los resultados de la votación. View the voting results. Le doy clic. Me voy nuevamente aquí. Y lo pego. Ahí está. Complete, bla, bla, bla. Para ver los resultados de la votación. Bla, bla, bla. Listo, ya lo tenemos. Y aquí, donde dice lo que do URL, le voy a poner el video que he sacado aquí. ¿Ves? Este mismo. Lo voy a abrir una ventana nueva. Aquí voy a copiar la URL de estos. ¿Ves? Porque ahí viene si van a venir o no van a venir. Le voy a dar a Compartir. Copio la URL. Copiar. Y me voy a la red CPA. Ya lo tenemos. Atentos. Esto es White Hat. Es completamente blanco. Porque yo le voy a dar al visitante lo que le he prometido dar. Es decir, unas votaciones y va a ver si hay resultados o no. Si tú no lo haces con White Hat y lo haces con Black Hat, pues aquí no le pones nada. Y ya está. Lo engañas y punto. Eso ya lo dejo a tu elección. A mí ya sabes que me gusta hacer posible no hacer Black. Ya lo tenemos. Todo listo. Le damos a Save. Y vamos a copiar los enlaces. Acuérdate que aquí puedes poner tú lo que tú quieras. Puedes elegir una URL distinta de la que tú quieras. Vamos a poner esta, por ejemplo, Adco Files. Y copiamos el enlace. También lo puedes customizar. Bueno, le damos a copiar. Nos vamos a nuestra página. Aquí en nuestra página vamos a tocar nuevamente los botones. Y en los botones le vamos a poner este enlace. Y ahí viene nuestro Content Locker. Ese es el Yes. Y nos vamos al otro. Al No. Y le ponemos también nuestro enlace. Ya están. Le damos a Down. Ya lo tenemos. Si queremos podemos diseñar un poquito más esto. Por ejemplo, los botones que sean otro color. O que haya algo ahí. Color. Opcional. Es aquí, por ejemplo, podemos poner los colores. Aunque el blanco está muy bien. También pueden ser amarillos. ¿Ves cómo se ve el amarillo ahí? Muy amarillo. Así de amarillo. Y el Yes, por ejemplo, que sea en color verde fosfolito. Así. ¿Ves? Verde fosfolito. Muy fosfolito. Así. Ya lo tenemos. También podemos ponerlo más grueso. En fin. Pero así. ¿Ves? Así se ve mucho mejor. Se ve genial. Y a la hora de guardarlo. Aquí es donde viene un poco la magia. Le vamos a dar clic a Publish. Y aquí es donde viene lo más importante. Donde dice Title. Y en Title nos vamos a ir nuevamente a Twitter y vamos a ver el hashtag que es el trending. Y le vamos a poner ese nombre. Ahí. Ya lo tenemos. Canucks. Ya está. Y aquí le vamos a poner el mismo hashtag más este título. Más bla 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 bla. Ahí está. Control C. Y lo vamos a poner en nuestra landing. Ahí. ¿Veis? Súper bien. Ya lo tenemos. En título adquirido. Lo vamos a publicar con esto. Con este URL. Tiene una versión de pago. La herramienta para que tú puedas poner tu propio dominio. Pero vamos a dejar el que tenemos ahí. Está disponible. Y le damos a publicar. Publish. Lo está publicando rápidamente. Esta es nuestra página. Mirad que bonita nos ha quedado. Es guapísima. Mirad. Y cuando la gente le dé clic aquí. O aquí. A nosotros nos va a dar igual. Va a saltar el content. Clic. Ahí está el content. Como tiene la misma imagen detrás. Pues esto es genial. Es genial porque hay confianza. Y cuando le den clic al choose survey. Van a tener que elegir una para ver lo que nosotros les hemos prometido. Genial. Esta estrategia es genial. Y por último. Vamos al tráfico. Voy a ir nuevamente a Twitter. Y en Twitter. ¿Veis? Yo ya hice mi primer tweet. Con las tendencias. Usando esta estrategia. Mirad. Usando el hashtag. Y la página. La página. Si os fijáis. Se llama CanucksCard.co. Y cuando le den clic a la página. A este tweet. Clic. Los va a mandar a mi página. Aquí está. Y ocurre la magia. Cuando le den clic. Tienen que completar las ofertas. Para que nosotros ganemos el dinerito. Bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Te recuerdo una vez más. Que te voy a dejar los enlaces aquí abajo. De todo lo que hemos utilizado. Para que tú puedas replicarlo con facilidad. Recuerda las claves. Primero. Tener varios tweets. Para tuitear. No uses el tuyo personal. Este por ejemplo. Es uno que yo tengo alternativo. Tienes que tener varios. Y poner tu página. Con el content locker. En la página. Tiene que tener. El hashtag. Por todas partes. Hashtag. Hashtag. El hashtag. Tiene que estar por todas partes. Para que la gente lo encuentre rápidamente. Si haces white. Como yo. Pues buscas un video. Y se los entregas. Si haces black. Pues no tienes que hacer. Ni siquiera nada de esto. Bueno marketer. Lo voy a dejar así. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. De cómo puedes generar. 180 dólares semanales. Con el CPA marketing. Y el content locker. Utilizando Twitter. Como fuente de tráfico. Como fuente de tráfico. Un hosting. Que te da el alojamiento. Y el dominio gratis. Ya te he dicho. Que uses los. Trending topics. Y esto tiene que ser rápido. El dinero. A mala velocidad. Así que tiene que ser. Trending. Un trending. Que puede durar. Dos. Tres días. Máximo. Máximo. Así que tienes que hacer esto. Todos los días. Con diferentes trendings. Para que realmente puedas ver. Estos ingresos. Que yo te estoy poniendo. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Te agradezco el tiempo. Que has tomado. Para ver este video. Te invito. A que lo compartas. Y te suscribas. Compártelo. Suscríbete. Y sobre todo. Ponlo en marcha. Que es como realmente. Te va a funcionar. Un abrazo marketer. Nos vemos en el siguiente. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.